¿Qué es el foro número 23? Estos foros hacen parte de una estrategia de cercanía con los ciudadanos, de cercanía con todas las regiones. Este es nuestro foro número 23. Y aquí convocamos a todos los alcaldes y administraciones locales del Departamento de Arauca y también a los gremios, a las juntas de acción comunal, a las asociaciones. Tuvimos un sinnúmero de participantes, más de 160 personas de todos los rincones del Departamento. ¿Para qué? Para establecer una conversación directa y clara con todos los beneficiados por el Banco Agrario de Colombia. Para traer la oferta institucional, los créditos blandos, poder contarles los avances que tenemos desde Banco Agrario para seguirlos apoyando, tanto en la ruralidad como la economía popular. ¿Cuáles fueron esas noticias importantes que se entregaron a los productores del Departamento de Arauca? La más importante definitivamente es ese gran convenio y ese aporte que puso la Gobernación de 500 millones de pesos para subsidiar hasta 4 puntos de la tasa de interés. Un 4% menos que le va a llegar en sus cuotas a los ciudadanos del Departamento de Arauca. Esta plata no es que se esté perdonando, es que la está poniendo la Gobernación y esos recursos los multiplica el Banco Agrario hasta 7 mil millones de pesos que van a estar disponibles y con la asesoría del equipo comercial de Banco Agrario de Colombia para que hagan sus solicitudes de crédito con las tasas subsidiadas. Nosotros ya venimos haciendo un subsidio junto con Finagro y el Gobierno Nacional de hasta 10 puntos porcentuales. Ahora esto se suma y no es excluyente. Quiere decir que las tasas van a quedar a menos del 1% mensual. Bueno, aprovechen estas oportunidades para sus créditos productivos. Recuerden, crédito productivo es para poder generar ingresos, sembrar futuro y seguir adelante con sus proyectos. Capital de trabajo para sus negocios, no es crédito de consumo. Bueno, también hicieron entrega de créditos a productores mediados. Hicimos un sinnúmero de entrega de créditos a productores para capital de trabajo, para economía popular, para producción de arroz, de cacao, todo tipo de productos, retención de vientres apoyando al sector ganadero, mejoramientos genéticos, entre otros. Y también créditos que vienen con incentivo de ICR que este Gobierno Nacional volvió a sacar y a reactivar los ICR. Entregamos un tractor donde se condonaron hasta 37 millones de pesos del valor del tractor que originalmente eran 80 millones. Eso es un apoyo decidido a la producción del Banco Colombiano, a la maquinaria, activos fijos para seguir creciendo juntos.